Hoy se aprueba la segunda, digamos, de las patas de esa lucha contra el fraude, que es la lucha contra el fraude laboral y el fraude a la seguridad social. En España tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que trabajar todos juntos para lograr erradicar esas conductas de economía sumergida, de no pagar impuestos, de cobrar prestaciones que no se deben, de hacer trabajar a empleados que no han sido dados de alta, de crear empresas ficticias solo para cobrar o subvenciones o prestaciones, porque cuando esa gente hace trampas, hace trampa a sus trabajadores, hace trampas a las empresas de la competencia porque tiene menos costes, pero hace trampa a la sociedad en su conjunto, porque quien no paga las cotizaciones está perjudicando a los pensionistas que cobran sus pensiones de las cotizaciones que pagan otros. El que no da de alta a sus trabajadores les está perjudicando laboralmente, pero también le está perjudicando a la sociedad en su conjunto, que ve cómo no se cobran impuestos, cómo no se pagan las cotizaciones, cómo hay gente que trabajando cobra la prestación por desempleo y no paga su cotización. Asimismo, se llevan a cabo cambios importantes en el régimen de infracciones y sanciones. Por ponerles un ejemplo, a partir de ahora será una infracción grave no cotizar por los salarios de tramitación o por las vacaciones devengadas o no disfrutadas, o tener a los trabajadores declarados como a tiempo parcial y, sin embargo, que estén trabajando a jornada completa. Además, las infracciones serán más graves cuando afecten a un nutrido grupo de empleados, de modo que, cuando haya un grupo de empleados sin afiliar o de alta, habrá un incremento proporcional en las sanciones. En su conjunto, ¿qué se busca? Reforzar las tareas de la inspección de trabajo y las reacciones del Estado frente a quienes contratan trabajadores incumpliendo sus derechos sociales, no pagando las cotizaciones o, sencillamente, creando empresas para pagar o para cobrar determinadas prestaciones. Y, asimismo, se busca una mayor colaboración entre todas las Administraciones para luchar frente a lo que hoy es una lacra que perjudica a todo el Estado, pero principalmente a quienes aportan con sus impuestos y sus cotizaciones y a quienes de esas cotizaciones reciben sus pensiones. Es una reforma que tiene como objeto superar y mejorar el ámbito de la educación para lograr acabar con el fracaso escolar y para encontrar una fórmula educativa que permita una mejor formación de los más jóvenes, la empleabilidad y la competitividad en el mercado laboral. Pero, sobre todo, una reforma en la que, como explicará el señor ministro, queremos buscar la complicidad de todos los operadores en el ámbito de la educación, de los padres, de los profesores y los alumnos y el acuerdo de todas las fuerzas políticas o del mayor número posible para ponernos todos juntos a trabajar en algo en lo que hay de partida un acuerdo unánime. Y es que no podemos permitirnos las cifras de fracaso y de abandono escolar. Lo que deseamos es abrir un diálogo muy amplio, un diálogo muy profundo y un diálogo realmente muy abierto desde nuestra perspectiva, no solo con toda la comunidad educativa, que por supuesto es primordial y que lo vamos a comenzar a partir de la próxima semana, sino con toda la sociedad y también, naturalmente, con todas las fuerzas políticas. Intentamos llevar a cabo una reforma que sirva como referencia para muchos años y somos conscientes de que si esta reforma va a servir como referencia para muchos años, cuanto más amplio sea el acuerdo político en que se base, más fácil será que se cumpla con esa condición de estabilidad que todos los estudios internacionales señalan como una de las claves de éxito de las reformas educativas. Y se introduce, y este es el cambio fundamental, una modificación prudente y escalonada en las exigencias, en el estímulo del rendimiento académico. Las exigencias de rendimiento académico en las enseñanzas postobligatorias, no universitarias, es decir, en las de bachillerato, puesto que no hemos modificado, es decir, no hemos introducido nuevas exigencias en las de los ciclos formativos de grado medio, es exigir una nota media de 5,5 para acceder al primer curso de bachillerato. Y esto aplica únicamente a la beca salario, es decir, los otros componentes de la beca no se incorpora esta exigencia. En cuanto a las enseñanzas universitarias, en que la exigencia académica se aplica a todos los componentes de la beca y en todos sus niveles, se está estableciendo para los grados una nota media de 5,5 para acceder al primer curso y un ligero incremento de los créditos que es necesario aprobar para el resto de los cursos.